Lina Morgan, la actriz cómica preferida por el público español, llega a Antena 3 en su primer trabajo exclusivo para televisión. ¡Mi abuela, ¿qué has hecho? Ha llegado el momento de disfrutar con el delicioso encanto de... Compuesta y sin marido. O para ser más exactos, Lina... Compuesta y sin novio. Dirigida por Pedro Masó, cuenta además con un reparto excepcional. ¡Valentino! José Coronado, Amparo Larañaga, Encarna Paso y muchos, muchos más. Prepárate porque la diversión, la ternura y el entretenimiento están garantizados. Compuesta y sin novio, con Lina Morgan. Esta noche a las 9 y media, gran estreno en Antena 3 Televisión. Bombón es valor para disfrutar en cualquier momento. Chocolates Valor, patrocina esta serie. ¿Otra vez su mascota le ha dejado el sellón lleno de pelos? Presentamos Mascotín, una manopla profesional para eliminar suave y rápidamente todo ese pelo suelto que tanto incomoda a su mascota. Fíjese qué cantidad. Los dedillos flexibles de Mascotín estimulan las glándulas sebáceas de su mascota, haciendo que el pelo les luzca brillante y sedoso. Podrá cepillarles fácilmente, incluso las patas y la cola, eliminando la suciedad y el pelo suelto. Deje que su mascota elija entre seguir soportando estos cepillos o la reconfortante acción masajeadora de Mascotín, a la que ningún animal puede resistirse. Una caricia capaz de eliminar todo este pelo. Utilícelo también en alfombras y tapicería, le asombrará. Mascotín, una solución radical para eliminar todo ese pelo que tanto le irrita a usted y a su mascota y por un precio increíble. Llame ahora y recuerde, tiene la garantía de TV Shop. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Haga hoy mismo su pedido llamando al teléfono 91-352-0240, 91-352-0240. Mascotín, su mascota lo merece.